Hola amigos, soy Chao aquí y hoy voy a dibujar 2021 versus coronavirus. Lo voy a dibujar justo así. Déjame enfocar. Siento porque esto no me quiere enfocar. Listo, ahora voy a dibujar 2021. 2021, el 0, el otro 2 y el 1. Y voy a poner versus. Bueno, no, es tratar de dibujar bien el coronavirus. Yo creo que es justo así. Bueno chicos, esto es lo que pude hacer. Es que no dibujé bien el coronavirus, no sé qué. ¿Qué rayos? No sé. Bueno, eso es todo, pero si es así, suscríbanse para ver más nuevos videos todos los días. Es lo que pasa un buen 2021 y adiós.